muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera y ahora vengo manejando el audi rs3 modelo 2018 el rs3 es el primer sedan de audi que ellos ponen la marca rs y rs es la división deportiva de audi el equivalente a amg en mercedes-benz o m en bmw y es un coche espectacular en muchos aspectos el tamaño es compacto un coche alrededor de 4 metros 30 de largo total pero tiene 400 caballos de fuerzas un motor sote realmente el auto es rápido es realmente impresionante en muchos aspectos la capacidad de aceleración es aún mayor debido a la tracción en las cuatro ruedas eso mejora el lanzamiento del coche hacia adelante aquí en ciudad donde lo vengo manejando ahora resulta poquito incómodo el auto es un coche de suspensión un poquito más dura y se puede ajustar puedes ajustar los modos de manejo en confort automático deportivo o individual y en el individual tú tienes opciones de hacer ajustes en dirección amortiguación en caja etcétera el motor es cinco cilindros en línea turbo con los 400 caballos que les comenté y la caja es automática de siete velocidades automática de doble embrague la estronic que es la misma de sg del grupo volkswagen pero ajustada por los ingenieros de audi para este coche es un auto que resulta extremadamente agradable principalmente en en pista cuando sale esa carretera o más de una carretera de montaña o en pista o en un circuito muestra una capacidad de respuesta espectacular incluso el sonido del motor ese motor de cinco cilindros es mucho más sexy de lo que yo hubiera pensado que fuera pero ese sonido depende del ajuste también que le des al modo de manejo si pones modo de manejo confort como lo traigo ahorita en ciudad va a sonar como un motor normal como un v6 a lo mucho o similar a un v6 pero cuando lo pones de modo deportivo que es donde la mayoría que paga un millón 190 mil pesos por este coche que es versión única ahí la mayoría lo va a querer usar obviamente si no para qué cuando lo pones ahí el sonido es espectacular los acabados son nivel audio obviamente en otras palabras muy buenos todo lo que se ve toca siente es son buenos materiales es buen nivel etcétera en seguridad también estamos bien bolsa de aire frontales laterales y de cortina para las las dos filas es decir para los que estamos adelante y también para los que van en el en los asientos traseros están protegidos con la bolsa de aire para la cabeza en caso de choque volcadura etcétera hay un solo detalle en términos de acabados que no me convence mucho del rc3 y me refiero a la llave es una llave de navaja común de esas que lo ves en un jetta desde hace más de 15 años y yo siento que si estás pagando ese precio por un coche un millón 190 mil pesos repito ese es un detalle que debió debió haber sido mejor cuidado pero fuera de eso incluso en términos de equipo está muy bien asientos forrados de piel con una forma que abraza muy bien a los ocupantes el espacio trasero es razonable para dos personas para tres no tanto hay salida de aire de aire trasera hay dos puertos sb uno aquí en la consola y otro aquí debajo del compartimento central hay apple carplay android auto y el sistema de sonido magnífico está firmado por la marca danesa van en no lo sé este no es un coche para para comprar y andar en ciudad cómodamente paseando con la familia no obviamente el que compra un rs más un auto del tamaño de este rc3 lo está haciendo considerando desempeño nada más y el desempeño en el auto es espectacular estamos hablando de 0 a 100 en 4 segundos una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora limitada electrónicamente porque si se quita ese límite estamos hablando de un coche que fácilmente va a rebasar los 270 280 kilómetros por hora son 400 caballos de fuerza es una brutalidad no hace mucho conduje aquí en la cochera ustedes lo vieron a un bmw 540 ya es por un coche mucho mayor de un segmento digamos dos segmentos arriba de este hablando en tamaño con un desempeño extraordinario y tiene 340 caballos este tiene 400 entonces cuál es arriba lo cuáles son los rivales de este coche el bmw m2 obviamente es uno de los rivales directos a mí me gusta más la forma como el m2 transmite la potencia o sea el hecho de que el m2 sea tracción trasera te permite jugar más en curvas que éste aunque siento a éste más estable más como le diré mejor plantado al piso que el que el m2 en algunas circunstancias lo que se debe a la tracción integral pero de nuevo si quieres si compras este coche por lo compras para divertirte lo compras para jugar y vaya que es un coche que es capaz de jugar mucho aunque no tanto insisto como un m2 otro rival directo es el mercedes-benz cla amg que no he manejado el cla normal no soy muy fan yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben pero el amg amg es capaz de hacer milagros con con regularidad y creo que es debe ser el caso también del cla en fin este es un gran coche es un magnífico sedán con el lado práctico de tener cuatro puertas de tener una buena cajuela y una capacidad de aceleración curveo y velocidad porque una capacidad de ponerse una sonrisa en la cara magnífica espectacular buen equipo buen nivel buenos acabados como lo esperas de un audi pero por un millón 190 mil pesos hay que pensar muy bien qué es lo que quieres hay que estar muy seguro de lo que quieres es un tipo de coches que no es para cualquiera que para diario te va a exigir algunos sacrificios el principal de ellos la suspensión muy rígida va muchas gracias amigos por su atención me despido por hoy aquí en la cochera nos vemos con más en la siguiente semana gracias adiós y